Es hija del escritor y poeta chileno Alberto Baeza Flores, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, quien pronto la interesó en la música folak de Hispanoamérica, y de su esposa cubana, Elsa Pacheco Reyes. A mediados de la década de 1960 llega a España con la esperanza de dar un futuro a su incipiente carrera artística. Su presentación cinematográfica, sin apenas continuidad, tiene lugar en 1966 con nueve cartas abertas. Película de Basilio Martín Patino que se inscribe en el nuevo cine español contrario a los convencionalismos de la época y en la que comparte protagonismo con Emilio Gutiérrez Cava. Tras protagonizar la obra musical Los Fantásticos junto a Eusebio Poncela, en 1969 presentó el programa musical de televisión especial Pop, dirigido por Valerio Lazaroff, a quien se unió sentimentalmente durante varios años y con el que contrajo matrimonio en Miami el 15 de enero de 1970. A partir de 1975 graba melodías populares de Latinoamérica, sobre todo centroamericanas, graba un álbum para el sello español Hispavox. Pero sin éxito comercial, algunas de sus canciones son una canción. El Cristo de Palacaguina, credo nicaragüense, La madrugada, la carmenaseada, la reventasón, La luna enamorada, No te mires en el río, Oye, junto al mar, Ay, Mamá Inés, Y especialmente con su versión del credo de Carlos Mejía Godoy, que obtiene éxito de radio en 1977. A comienzos de la década de 1980 forma parte del trabajo coral la misa campesina nicaragüense, integrado por Miguel Bosé, Ana Belén, Sergio y Estíbaliz, Laredo y el Guadalupano, que versionó con ritmos pop la obra religiosa Cumbre de Nicaragua. En 1994 a 1995 realiza una gira musical con Mágicos 60 y en 2003 participa en el concurso de Telecinco vivo cantando Los Años Dorados. Tiene dos hijos, Valerio, de su matrimonio con Valerio Lazzaroff y Natalia. Nacida de su unión con el actor Joaquín Cremel, Elsa inventó una pieza protectora para la zona posterior del calzado.